Más de 300 personas han muerto tras una serie de inundaciones repentinas al norte de Afganistán. Se destruyeron más de mil casas en la provincia de Bajlan, según la Agencia de Alimentos de la ONU. La infraestructura pública, incluidas carreteras y líneas eléctricas, quedaron destruidas. Las inundaciones fueron causadas por intensas e inusuales lluvias que azotaron al país. Los hospitales se han convertido en puntos de reunión para la búsqueda de familiares desaparecidos. El portavoz principal del gobierno talibán dijo que las provincias más afectadas fueron Badakhshan, Bajlan, Ghor y Gerard. El gobierno ha movilizado todos los recursos disponibles para rescatar a las personas, transportar a los heridos y recuperar a los muertos. Las inundaciones suceden en un momento en que Afganistán se encontraba en recuperación de una serie de terremotos a principios de año. Gracias. 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 Gracias.